Acá si es para pasar a subir despacito nomás Acá ves que siempre se van a tirar un poco de fondo A la gente se va a tirar un poco de fondo El tipo de fondo de la suerte de la guía Prueba la cara del fondo La guía de la guía Aparece la guía de la guía Para dar un poco de fondo Gracias por ver el video. 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 Gracias.